Pero hay que darnos prisa antes de que venga la otra camioneta. La cosa se está poniendo re fea. Ay, Diosito. Acomédales por ahí, mira. Ay, ya llevamos un buen rato buscando a Silvana y nada que aparece. Ay, sí, yo creo que mejor regresamos a donde está Ofelio. Ahí quedamos de vernos con los demás. ¡Silvana debe de estar aquí! No puede ser que se la hayan llevado. Espero que no y que esté en otro lado de esta casa, pero... ¿Pero qué, Andrés? Hay que buscar por allá. ¿Y si no la encontramos? Pues ni modo. Ahí será el último lugar donde vamos a buscar antes de irnos. Ay, ¿estás seguro? Por acá, por acá. Niña, espero que no nos descubran. Tú no te preocupes por nada, nana. Todo va a salir muy bien. Por acá, por acá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Prepárense. ¡Ban al ataque! ¡Ay, Diosito! ¡Ahhh! ¡Son los chavos! ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¡Nosotros creímos que eran los malos! ¡Nosotros también! Pues ya estuvo, mis hombres, al ataque. Ahora después que ya viene la otra camioneta. ¿Bueno? Sí, muy bien entendido, mi jefe. Sí, 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 no se preocupe. Ya está aquí la otra camioneta. ¿Hay que avisar? Yo la recibo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, sombras? El jefe dice que el trabajo tiene que empezar mañana temprano cuando llegue toda la gente. Pues, órale. Y lo que hay que hacer ahorita es que el material llegue con bien. ¡Completo! Eso quiere decir que nos vamos a quedar aquí toda la noche. Y dices bien navajas. Oye, ¿entonces no haces ir con la niña y con la magrina? ¿Y para qué las quieres? Pues, ¿para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para que magrina nos prepara algo de cenar, no crees? Te pasas, navajas. ¿Cómo que toda la noche? ¿Y ahora? ¿Cómo les aviso a los niños? Oye, Mariana, ¿y cómo le hiciste para escapar? ¡Oops! ¡Con esto! ¡Ay, qué lista! ¡Ay, mis llaves! Las tome prestadas, magrina. Luego te las devuelvo, ¿sí? No, por mí no hay problema. Pero si la camioneta no se va, aquí las cosas se van a poner muy feas. Tal si el huerejo patas de conejo se vienen para acá. ¡Ay, no! Por eso hay que apurarse. Y ya no estoy platicando. ¡Ay, vamos a sumarnos por la ventana. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¿Qué pasó? ¡Ay, ahí está la camioneta! ¿La camioneta? ¿Y ahora cómo vamos a salir de aquí? Ah, nosotros llegamos por un atajo. ¿Atajo cuál? Ustedes díganlo, ya verán. Es un camino diferente a los del otro día. ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Que me haga ruido! ¡Que me haga ruido! ¡Vas a Silvana! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Este ofelio que no llega. Ahora sí que ya se dilató. Y eso que le dije que se viniera rapidito. ¡Ay, si viniera la señora Regina ahorita! ¡Ay, no, no quiero ni pensarlo! Se juro que se fue por ahí con el cambio. ¡Ay, pero cuando llegue va a ver cómo le va a ir! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y si necesitan la camioneta ahorita? ¡Ay, en menudo lío me voy a meter! ¡Ay, manita! Tengo que acercarme a la puerta. Desde ahí me tienen que escuchar. ¡Ay, Diosito! ¡No! ¡Ojalá me salga el chiflidito! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! Oye, Joaquín, de veras que este camino fue mucho más rápido y menos peligroso que el que nosotros descubrimos. Pues a mí se me hizo igual porque veníamos muy despacio. Pero era para que nadie nos descubriera. ¡Bobo! Bueno, ya, déjenme pelearse ustedes. Al día sí somos, tú no sabes. No, lo bueno es que son guates, ¿eh? Sí, mi Macrina, tú tienes que irte primero. No, Ofelio, ¿cómo crees? Mira, ¿sabes qué? No discutamos esto, por favor. Por eso, mira, si algo irá a pasar, ¿quién va a llevar a estos niños a su casa? Pero si todos nos vamos a ir juntos, mi amor. Si tú lo dices, así será. Pero tú sales primero. Está bien, está bien, yo voy primero. Mira, Ofelio, Ofelio, quiero que me prometas que pase lo que pase. Nunca. Pero nunca vas a dejar sola a mi Silvana. Está bien. No, no, Ofelio, no está bien. Tienes que prometérmelo. Sí, Macrina. Te prometo que no voy a dejar sola a Silvana. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pero no va a pasar nada. Gracias, Ofelio. Bueno, mira, ahorita que llegues a la calle, te preparas. Abre la puerta para que los niños fácilmente puedan entrar. Es que no creo que tarde mucho el gorilón en darse cuenta que ya no estamos. Bueno, niños, niños, síganme, síganme, por favor. Ah, pero antes... ¿Qué? Un besito, ¿sí? Un besito. Un besito. Bueno, bueno, síganme, síganme. ¡Aplausos! 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 Es hora ya de comenzar de nuestra meta alcanzar Vamos a ganar Juntos a ver ¡Cómplice Felipe! ¡Adentro! ¡Cómplice Julia! ¡Adentro! ¡Cómplice Andrés! ¡Adentro! ¡Aquí Silvana! ¡Adentro! Ya está mi niña adentro. Vamos, Magrina. No. Magrina. No, no. Vete, Mariana. No, no. ¡Aquí te toco! No, Magrina, no, no. ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Magrina! ¡Sabana! ¡No están esas mujeres en la casa! ¡Vamos! ¡Vámonos, Magrina! ¡Magrina! ¡No, no, hijo, vete! ¡Yo los distraigo, vete! ¡Váyanse ustedes! ¡Váyanse! ¡No, Magrina! ¡Corre! ¡Yo te espero! ¡Allá ven! ¡Vamos! ¡Que te vayan! ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas, Magrina? ¿A dónde te fueron? ¿A dónde están los niños? Juntos seremos por fin como cómplices de amor. ¡Cómplices! ¡Cómplices! ¡A arriesgarte del amor! ¡Cómplices! ¡Cómplices! ¡A arriesgarte de los dos! ¡Cómplices! ¡Cómplices! ¡A arriesgarte del amor!